¿Qué? ¿Qué me mira tanto ahora? Pues... me estaba preguntando cómo sería la muchachita que está debajo de tanta mugre. Y ¿sabes una cosa? Yo creo que en realidad eres muy fea y que por eso te cubres con tierra. Yo no soy fea, fea usted. Bueno, sí, yo soy feo. Es una pena. Pero por lo menos estoy limpio y no huelo mal. Ah, no. Tú no te vas. ¡Suéltame a grosar a buceo! ¡Que me suelte! Ahora voy a saber cómo eres realmente. Ven acá, ven. Ven acá. ¡Miño gato! Gracias, Melencio. Gracias por invitarme a desayunar. Y se nota que tus nietas cocinan mejor que Casilda. Pero no se lo vayan a decir porque Casilda se ofende. No, no, no. Ya, sigue, sigue. Sigue. Sigan, sigan. A ver. Melencio. Mira, Melencio, yo quería aprovechar que tus nietas están todas juntas para... Con tu permiso, ¿no? Yo quisiera saber si podrían hacerme un favor. Eres una criatura preciosa. Me dijo preciosa a mí. Marisela. ¿Qué hacen aquí? Venimos de parte de don Santos. Nos dijo que te enseñemos a bañarte. Ah, no. No, 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 no. Eso sí que no. Ustedes no me tocan ni un pelo, ¿oyeron? Yo estoy limpia. ¿Qué manía tienes de remojarme? No, no, detrás de la oreja no. Ay, claro que sí. Si aquí se puede sembrar papas del tierrero que tienes. Qué horror, niñita. Yo no sé cómo puede ser tan cochina. Te metas conmigo, cariño. Ya, ya. Ya. Ay, yo sabía, niñas. ¿Qué? Tenemos más trabajo para quedar esta Milena limpiecita y brillante. Y el doctor va a quedarte lo más contento contigo cuando te vea tan bonita. ¿El doctor no quiere ver bonita? Ni que nosotros hiciéramos milagros. Cuidaí, caramola. Déjame empezar con ella. ¡Cervacia! Sí, sí, sí. El doctor dijo que se iba a pasar por aquí. A ver si le cumplimos con su encargo. Así que quédate quietecita para que te des bien bonita y terminemos rápido, ¿bueno? El doctorcito me viene a visitar. ¡Me viene a ver a mí! Pasa. Estaba antes era la habitación de mi tía Cecilia, pero ahora es tuya. ¿Y esa quién es? Cecilia es hermana de mi mamá. Pasa, pasa. Ahora tú puedes quedar aquí. ¿Por qué? ¿Es mía? Es toda tuya, sí. ¿De verdad? ¿Todavía? Es grandota. Blandito. ¿Me puedo sentar? Claro que te puedo. Es tu cama ahora. ¡Ay! Mira cómo me hundo. Anda. Siéntate pa' que viera. No, no, yo me he sentado. A ver si he estado veinte veces. No. Mira, es como asco. Estás en una nube. Esta noche voy a dormir en una nube. ¡Ay! Pues... Te dejo para que disfrutes de tu nube. Yo le voy a escribir unas cartas. ¿Y a este qué le pasó? Marisela, ¿por qué estás vestida como un mamarracho? Soy un mamarracho. Siéntate con el doctor para que desayunes. ¿Qué no? Ya le dije que mejor espero a que el doctor se vaya. Marisela, ¿estás ahí? Acompáñame a desayunar. Vamos, 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 vamos. Ven, ven. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo me veo? Bien, bien. Bonita, limpia, como una señorita. Siéntate, ven. Ven. Siéntate ahí. Ya ven, con mi amor. ¿Y ya se despertó el olor de eso? Pero come, niña, que se va a enfriar. Tenedor y cuchillo. Se usan así. Se corta despacito. Y se come. Ya lo sabía. Ah, ya lo sabías. Y si lo sabías, ¿por qué no los usas? Mira, prueba. No, no, pero... Con la boca cerrada. Masca con la... Con la boca... Mira, mira, mira. ¿Y se traga despacito? Mira, lo mismo que estás haciendo, pero si no lo haces con esas muecas, mejor. No, no, no. No. Es que fácil. Y la comida está mejor, ¿verdad? Con la encarnación. Santos. Dije que en un mes iba a estar en Altamira y aquí estoy. Pues no esperaba, menos de usted. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Vamos al despacho a conversar. Marisela, hazme un favor. Dile a Casilda que nos lleve dos cafés al despacho. Gracias. Te lo dije, Antonio. El patrón se va a echar para atrás. Va a vender Altamira y nosotros nos vamos a quedar sin trabajo. Ya, 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 ya. No se precipiten que todavía no sabemos qué va a decir el patrón. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Y por qué están así? Toño, ¿quién es ese señor? Don Encarnación Matute. Es un hacendado muy... muy rico. Y al parecer el nuevo dueño de Altamira. Nos vemos. Gracias por ver el video